Hola, buenas, aquí estamos en Qubitv, en Haztelo Tú, y hoy os vengo con un tutorial de cómo montar una mosquitera, ¿vale?, porque viene el verano, y ya sabéis que si no quieres estar rascándoos la pierna, el brazo y tal, hay que rascarse un poco el bolsillo, y vamos a comprar una mosquitera, que tenemos aquí, ¿vale?, lleva su rollo, lleva sus dos guías, y estos son los enganches para que se quede abajo falcada, ¿vale?, y aquí te lleva los tacos y los tornillos y una cuerdecita para tirar por si no llegas a la mosquitera, ¿vale?, entonces lo primero, vamos a coger las guías y le vamos a hacer dos agujeros, uno aquí en la parte de arriba, ¿vale?, y otro aquí en la parte de abajo para agarrarla, para, a la hora de ir a comprarla, tomar las medidas de lo que es el ancho y el alto, ¿vale?, porque esto te lo hacen a medida, y entonces llevar bien las medidas para que luego os encaje, entonces vamos a agujerear ahí, cogemos una broca de hierro, ¿vale?, esto es aluminio, la ponemos ahí con cuidado, vale, ya tenemos una, y ahora cogemos la otra y lo mismo, dos agujeros, todo más o menos a ojo, tampoco un poco, vale, una vez los tenemos agujereados, cogemos el tope que va abajo, ¿vale?, porque esto nos suplementa, pues unos dos o tres milímetros para que luego los agujeros nos encajen bien, esto lleva unas letras esto lleva la B aquí en el tastiquito, no sé si se verá en la cámara pero bueno, cada uno, cada fabricante igual lo lleva de una manera y aquí, en este lado vemos que tenemos también la A, entonces este no es entonces cogemos el de la letra A, ¿vale? entonces sabemos que se va a ir en este lado aunque ahora es para marcar los agujeros, tampoco importa mucho que fuese del revés, sí que hay que fijarse a la hora de montarlo luego entonces lo montamos aquí a presión, tenemos una preparamos el otro vale ahora venimos aquí a la ventana y lo que tenemos que tener en cuenta ¿vale? es muchas ventanas si llevan cierre de este de cremona ¿vale? o lleva el cierre de la marxina esta que a la hora de poner la mosquitera no nos toca aquí cuando bajemos ¿vale? si no habrá sido un gran error entonces cogemos el metro ¿vale? y más o menos pues así calculas ¿vale? que que la cremona sale pues unos 5 centímetros entonces tienes que alejar de allí como mínimo unos 5 centímetros pero como este sobresale algo más cuando está en posición de abierto vamos a darle unos 7 y medio pero bueno en cada ventana ya lo iréis vosotros viendo entonces lo situamos aquí preparamos el lápiz para marcar ponemos ahí 7 y medio 7 y medio repasamos la medida y ahora con el lápiz en los agujeros que hemos hecho marcamos marcamos y hacemos lo mismo en el otro lado hacemos esta lo mismo que le hemos dado allí 7 y medio 7 y medio repasamos siempre la medida dos veces y ahí está marcamos y ahora ya el taladro ponemos una broca de vidria ¿vale? para pared y agujereamos y agujereamos y agujereamos y el último y el último vale vale pues ya lo hemos acabado vale ahora cogemos una bolsita que nos viene que es la que he dicho antes con los tacos, los tornillos y el tirador ponemos los cuatro tacos que no cuesta nada y ya se queda limpio y ya se queda limpio vale 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 esto se queda normalmente en la parte o sea, se queda en la parte de dentro ¿vale? que este es el que hemos dicho que era la letra A vale entonces vemos como esto va a quedar ahí en la parte de dentro lo encajamos esto va todo encajado en aluminio vale con su plástico entra esto quizás es la parte un poco más complicada de meter porque va a ajustar a medida así como ya tenemos las ventanas no nos deja meterlo con facilidad pero bueno con un poco de mañana cortamos este vale ahora cogemos los tornillos lo bueno es tener un destornillador que tenga imán porque va a presentarlo mucho mejor vale presentamos los cuatro vale una vez tenemos los cuatro presentados si tenemos atornillador eléctrico pues lo usamos y si no pues seguimos a mano que es como se ha hecho toda la vida vale pues bueno esto ya está casi acabado comprobamos a ver que baja se enclava solo y ahora nos falta solo poner el hilo este que es para estirar si está alto este es muy fácil este lleva ahí esa pestaña que se mete y se gira así de presión calculamos la mitad aquí y ya está vale entonces estiras de la cuerda la bajas y ya es hora se enclava que la quieres subir empujas para afuera un poco y subes así que nada esto lo dejo ya bajado y este verano me aseguro de que no me pique ni un solo mosquito pues nada si te ha gustado el vídeo te ha parecido interesante práctico ya sabes suscríbete al QubiTV y como no hazlo tú mismo ¡Gracias!